Primero de mayo de 2020, Día Internacional de los Trabajadores. Este primero de mayo estará marcado en todo el planeta por la pandemia del nuevo coronavirus. Para los trabajadores cubanos, este Día Internacional de los Trabajadores tendrá características muy diferentes a años anteriores. Este año, el Estado patrón, el patrón explotador, el amo abusador, nos sacará bajo presión, bajo coacción a los obreros a marchar, a desfilar en plazas y en calles de nuestros pueblos y ciudades. Debido a la COVID-19, decidieron convocar a los obreros a participar de las actividades oficiales desde sus hogares bajo la consigna Mi Casa es Mi Plaza. La Central de Trabajadores de Cuba, es decir, el sindicato oficialista, el único permitido, el sindicato que sirve a los intereses del amo explotador, del Estado totalitario, y que no representa en lo más mínimo los intereses del pueblo trabajador, que no defiende en lo más mínimo los intereses, los derechos de los obreros, de los trabajadores de esta nuestra bella nación. Ese sindicato les convoca nuevamente, esta vez desde sus casas, a participar de lo que quiere el amo explotador que el obrero participe, a aplaudir a quien obliga al obrero cubano a vivir en la más profunda miseria y sin el más mínimo respeto a sus derechos y libertades fundamentales. Quienes defendemos los derechos humanos junto a sindicalistas independientes, vamos a estar durante todo el día desenmascarando una vez más a la tiranía explotadora, a la tiranía que viola los derechos elementales de la clase obrera. Todos sabemos que estos regímenes, los regímenes comunistas, llegan al poder ofreciendo, prometiendo defender a la clase obrera, defender sus derechos, sus intereses, pero todos sabemos que cuando logran controlar por completo a la nación, a las naciones donde montan su tenebroso sistema, terminan pisoteando como nadie los derechos de la clase obrera, terminan sumiendo a los trabajadores en la total esclavitud y en la más profunda miseria. Los trabajadores cubanos son los trabajadores que reciben los más bajos salarios en todo el continente, son los únicos trabajadores que no tienen el más mínimo derecho a la huelga para reclamar mejores salarios y mejores condiciones laborales. Los trabajadores cubanos no pueden sindicalizarse libremente, los trabajadores cubanos no tienen derecho a los convenios colectivos. El régimen Castro comunista viola acuerdos muy importantes de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Estaremos denunciando las violaciones contra los obreros cubanos y estaremos publicando muchísimas entrevistas que hemos realizado por estos días a trabajadores cubanos que hoy más que nunca muestran su descontento con la creciente miseria que ellos y su familia sufren, que hoy más que nunca se muestran descontentos con los bajos salarios y con la falta de derechos y libertades fundamentales y con la represión que el régimen viene desatando e incrementando por estos días a lo largo y ancho del país para aterrorizar más que nunca al pueblo y para evitar un estallido social en medio de condiciones, en medio de situaciones que se van haciendo completamente insoportables. Recientemente leíamos y hace apenas unos minutos compartía con el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo lo ocurrido entre la Central de Trabajadores Francesa, la CFDT, Confederación Francesa Democrática del Trabajo y funcionarios representantes de la CTC, del Sindicato al Servicio de la Tiranía que oprime a la clase obrera cubana y también con la Confederación Sindical Internacional. La Confederación Sindical Internacional convocó a actividades con características especiales por la pandemia de la COVID-19 e invitaron a la CTC y también entre otros sindicatos de diferentes países a la Confederación Francesa Democrática del Trabajo a que participasen en las celebraciones que venían organizando. Mariano Faudos, secretario de esta Confederación Francesa, protestó y manifestó el porqué no estarían dispuestos a participar en celebraciones donde tuviese participación un sindicato que representa, como es el caso de la CTC, los intereses del amo explotador y no los reales y verdaderos intereses de la clase obrera, de la clase trabajadora. Esto es muy positivo porque en un momento en que la tiranía Castro comunista atraviesa una situación muy delicada porque a nivel internacional cada vez creen menos en ellos quienes durante décadas de una u otra manera dieron crédito a las mentiras, a los engaños de la dictadura Castro comunista. Esto resulta muy importante y lo acogemos con satisfacción. El Estado explotador impide, prohíbe que los trabajadores cubanos puedan negociar con quienes le contraten la mayor parte de los contratos de los empleos, en la mayor de las santillas, están bajo el control de ese Estado totalitario, de ese Estado explotador y no respeta el derecho a los convenios colectivos donde el patrón y los obreros o sus representantes sindicales se sientan y negocian cuál va a ser el salario que recibirá el trabajador, las condiciones en que van a laborar los obreros, el tiempo que tendrán que laborar diariamente o semanalmente. Estas cosas se hacen en igualdad de condiciones en la mesa de negociaciones. En la Cuba Castro comunista esto no sucede. El Estado explotador, el Estado patrono impone sus condiciones y al obreros le queda otra opción que trabajar como quiera y en las condiciones en que quiera ese Estado totalitario y recibir el salario que al Estado totalitario le parezca que es el salario que debe recibir el obrero. Ya José Martí hace más de 100 años nos alertaba de este tipo de esclavitud moderna, le llamaba la futura esclavitud, como ya le había llamado el filósofo inglés Herbert Spencer. Martí nos alertaba de que ese tipo de sistema, ese modelo que ya venía llamándose socialista impondría tal miseria, tal sometimiento, tal explotación a la clase obrera que la miseria y la servidumbre serían palpables y grandes. Así nos decía el apóstol de nuestra independencia. Cuando profundizamos en la lamentable situación que viven los obreros cubanos, cuando buscamos con qué compararle, no queda otra opción que compararle con lo que vivían los trabajadores del por suerte desaparecido bloque comunista de Europa Oriental y de la Unión Soviética. Incluso nuestros obreros viven situaciones mucho más difíciles, mucho más críticas, más duras, más miserables que las que vivieron aquellos obreros y que eran tan duras, eran tan insoportables, eran tan indignas que terminaron levantándose y poniéndole fin a tal estado de cosa. Cuando buscamos con qué compararlo, no nos queda otra alternativa que compararle, que recordar la famosa obra de George Orwell, el escritor inglés. Esa obra que tanto conocen porque es precisamente una novela fabulada que retrata como pocas las condiciones, las características en que viven los obreros y en que viven todos los habitantes de una nación bajo un régimen comunista. En Radio Milagrana hay un personaje, el caballo Boccher, que era excesivamente ingenuo y muy trabajador. Tenía consigna, tenía máxima, como trabajaré más, trabajaré más fuerte. Y el camarada Napoleón siempre tiene la razón. Es como que un trabajador cubano explotado, con hambre, con miseria, extremas, y tenga como consigna voluntaria, trabajaré más, me esforzaré más, permitiré que me exploten cada día más. Y que encima de eso diga constantemente que el camarada Raúl o el camarada Díaz Canel siempre tienen la razón. Cuando todos sabemos que mienten todo el tiempo. Como diría Baclav Havel, el disidente anticomunista checo, mienten hasta cuando dicen que no mienten, mienten todo el tiempo. Falsifican los datos estadísticos y lo falsifican todo. Engañan, mienten en todo momento, en todo lugar, en todas condiciones, con tal de asar su voluntad, con tal de mantener bajo total sometimiento al pueblo trabajador. El caballo Boccher terminó viejo y muy enfermo por tantos sacrificios, por tantos esfuerzos, por tanta explotación. Y los cerdos que representan en esta obra del autor inglés a la clase explotadora, a la nomenclatura de la granja, a los comunistas, al poligurot, los cerdos terminaron vendiendo al caballo enfermo, que tanto se había sacrificado por servir a los cerdos explotadores, a un matarefe, lo vendieron como carne para perro. Y engañaron a todos los animales diciéndoles que lo enviaban a una clínica donde iba a ser muy bien atendido para sus enfermedades. Algo muy similar a lo que pasa en nuestra nación, donde nuestros obreros son completamente explotados y el régimen encima, de la manera más cínica, más desvergonzada, les dice, sabiendo que ya son muy pocos quienes creen tales mentiras, que se preocupan enormemente por ellos y que les garantiza la mejor atención médica y las mejores condiciones que pueda garantizársele a obreros algunos en el planeta. El caballo Boccher termina sacrificado y los demás animales engañados, pero el burro Benjamín, que era el animal más culto, sabía leer, era el más inteligente en la granja, se da cuenta que el furgón, la carretilla, donde se llevaban al caballo enfermo no era la de una clínica, era la de un matadero y así se lo hace saber a los obreros, así se lo hace saber a los demás animales, que ya se iban desengañando a pasos acelerados, como se vienen desengañando a nuestro pueblo, como se vienen desengañando nuestros trabajadores sobre la gran estafa que representa la ideología, si es que se le puede llamar ideología, todo ese montaje de mentiras y de terror para mantener el control sobre una sociedad que el castrocomunismo sostiene a ultranza acá en nuestra patria, acá en nuestra nación, por suerte como los animales en la granja de la obra de Orwell, nuestros trabajadores se van dando cuenta de hasta donde la explotación que le impone el amo explotador, el estado totalitario, por suerte cada día son más los trabajadores que se desengañan, que protestan, que se manifiestan y que expresan su verdadero sentir, por suerte son cada vez más los trabajadores, los obreros, los profesionales cubanos que se niegan a participar de esta farsa que organiza los primeros de mayo el régimen explotador, el patrono abusador y su sindicato único, por ello durante todo el día junto a obreros, a sindicalistas independientes y a cubanos amantes de la libertad, de la democracia, del respeto a los derechos humanos, cubanos honestos, cubanos dignos, cubanos trabajadores que quieren una Cuba libre, justa, próspera, democrática, una Cuba con bienestar para todos los cubanos, una Cuba con todos y para el bien de todos, como quería el apóstol de nuestra independencia, José Martí, una Cuba por la que muchos han dado lo mejor de sí, que por desgracia aún no tenemos, pero que cada día estamos más cerca de alcanzarla, de conquistarla, estaremos combatiendo una vez más a la tiranía y estaremos desenmascarándole, estaremos poniendo de manifiesto el grado de explotación de miseria en que tienen sumido al trabajador cubano, a la clase obrera en la mayor de las Antillas. El Estado patrón, el Estado explotador, el Estado totalitario, pide también a los trabajadores cubanos que en la mañana canten nuestro himno nacional. Por suerte, nuestro himno nacional es bastante claro, es bastante preciso y entre otras cosas dice que en cadenas vivir es vivir en afrenta y oprobio sumido. Y eso es precisamente lo que durante más de 60 años viene haciendo con los obreros cubanos el régimen cártelo comunista, sometiéndolo a la más profunda explotación, a la más penosa afrenta, al más despreciable de los oprobios. Y nuestros trabajadores, nuestro pueblo, está ya bastante cansado de esta situación y por eso estamos hoy más cerca que nunca de ese momento en que muchos entonarán con las mayores energías nuestro himno nacional y se levantarán a poner fin a la explotación y a la miseria, a la esclavitud en que el régimen cártelo comunista tiene sumida a nuestra patria. Estamos muy cerca porque cada día somos más los cubanos que comprendemos que morir por la patria, que morir por nuestro pueblo, que morir por la libertad y por el respeto a los derechos humanos es vivir.